...porque todavía aumenta... ¡Ay! ¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué padre! ¡Hola! 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 ¡Qué buena idea! Pásale un poquito... ¡Gracias! ¡Hola! ¡Ay, qué padre está esto! ¡Es una mentira! ¡Es una mentira! ¡Es una mentira! ¿Cómo has estado Montserrat? ¿Sí? ¿También? ¿Bien? Pues mira, como siempre superándome... ...siempre, constantemente... ...trabajando... ...tú sabes que consigues... ...todo... ..todo... ...todo... ...no puedes hacer nada... ...en la vida, es sin los que trabajan... ...es que ya sabes... ...todo... 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 Voy a tocarlo. No, yo no tengo la pelea de mujeres. No, yo no tengo la pelea de mujeres.